¡Hola! Somos... ¡Ladies Come! Volvimos nuevamente con Kiss Kiss traducida Besa Besa en español. Esta canción fue producido por Super Chankai quien está con nosotros desde nuestro día. Kiss Kiss es una canción refrescante y explicante. Nuestro nuevo video tiene colores muy vividos con contenidos muy divertidos. Preparamos nuevos bailes más intensos que antes. Esperarnos con muchas expectativas. ¡Muchas gracias! ¡Adiós!